¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es pi, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. La circunferencia es el contorno del círculo, es la orilla, en otras palabras es el perímetro del círculo, el centro, este punto rojo que ves aquí es el centro del círculo, está exactamente en el centro de la circunferencia, el diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro del círculo y lo divide en dos partes iguales, pi se representa con este símbolo y es igual a 3.1416 y es el número de veces que cabe el diámetro en una circunferencia, mira aquí en el círculo tengo este diámetro de color amarillo y lo pongo en la circunferencia, aquí tengo otro diámetro de color verde y lo pongo en la circunferencia y aquí tengo otro diámetro de color rojo que va a la circunferencia, como te puedes dar cuenta el diámetro de un círculo cabe 3 veces en la circunferencia, 1, 2, 3 diámetros y nos falta un cachito que tengo aquí de color azul, es por eso que para calcular el perímetro de un círculo multiplicamos el diámetro por 3.1416, facilísimo ¿verdad? vamos a ver unos datos interesantes acerca de pi. Visto de otra forma, pi es una razón, o sea el resultado entre dividir dos cantidades, esto quiere decir que no importa de qué tamaño sea un círculo, si dividimos su perímetro entre su diámetro siempre nos va a dar como resultado el valor de pi, increíble ¿verdad? En matemáticas pi es un número irracional, que es 3.141592 y sigue y sigue y sigue, además como es irracional no puede ser representado con una fracción, para fines prácticos al realizar un ejercicio su valor se trunca a 3.14 o se redondea a 3.1416. Pi es la decimosexta letra del alfabeto griego, ¿ya la viste? Está justo aquí. Por más loco que parezca, pi tiene su propio festejo, ¿sí? Es el 14 de marzo, el 3 es porque es el tercer mes del calendario y el 14 se refiere al día, 3.14. Increíble ¿verdad? Si quieres saber más sobre pi y cómo se utiliza para diferentes cálculos, no olvides visitar cada uno de mis videos, te los dejo en la caja de descripción. ¡Aprendamos juntos! Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que sigas viendo mis videos. Y por cierto, no olvides suscribirte a los canales de mis hermanos que son Mario Carreón y Rocío Carreón. ¡Nos vemos la próxima! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!